¡Suscríbete al canal! ¿Pasa algo? En realidad no he venido por eso. Bien. He venido a ver si necesitas algo para la enfermería. Pues la verdad, estamos faltos de todo. Ya sabes, siempre nos vienen bien más medicinas, vendas, instrumentos. Toma. Un cuchillo de listón. Sí, lo usaban los médicos en la guerra civil para operar sobre el terreno. ¿Operar? Sí, ya sabes, cuando no tenían anestesia o laudano. Te he apuntado donde puede que haya uno. Es un folleto de la oficina de turismo. Camserva, sí, ese sitio que está hasta arriba de Engendros. Veré lo que puedo hacer. Sí, y Dikon. Gracias. Camserva, sí, ese sitio que está hasta arriba de Engendros. Un cuchillo de listón. Voy a Camp Sherman. El hogar estará plagado. Hoy no quiero problemas. Hola. Pues vuelve más tarde. Anda, lárguete de aquí. Oye, espera. Hola. ¿Alguien en este canal? Brian, ¿me ves tú? Sí, sí, soy yo, Brian. ¿Tienes una radio? Bien, vale. Mira, voy a intentar ayudar e investigar sobre la mujer. Sarah Witt. La subí a tu licorio por la noche. Sí, 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 lo sé. Vale. Pero tienes que hacer algo por mí. Espera. ¿Qué? ¿Necesitas algo de mí? Mira, hay una pantalla en tu radio. Voy a enviarte un mensaje difrado o coordenadas. Reúnate conmigo allí. O Brian, ¿de qué coño vado? ¿Qué es esto? De allí habrá soldados de nero a mi alrededor. Como antes, yo no te vean. Gordo. Tengo que acabar de quemar esta zona infestada. Tranquilos, tíos. Volveré luego a acabar de abrazaros. ¡Mierda! 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 ¡Un muerco! ¡Una baja! ¡Mierda! 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 Un pescador. No tiene tapa a la pinta. Bien. Aquí es. Centro de visitantes. Tengo que entrar. Nido. Tengo que estar cerca. No. Otro va así a prenderle fuego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Vale, aquí estoy. Dios, no. No te me acerques así por sorpresa. ¿Has encontrado algo sobre Sarah, la mujer que subía a tu helicóptero? Nada. ¿Nada? Espera, espera. Va a llevar algo de tiempo, ¿vale? Estoy jugando el cuello. Si alguien de la base se entera, esos tíos con las armas de allí... Oye, estás en el mismo equipo, O'Brien. Mira, solo es lo que parece. No tengo tiempo de explicártelo ahora, pero... Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Mira, tú cógelo. Es un registrador de longitud de onda y unos rastreadores. Necesito que... No tenemos tiempo. Mira, no sé ni cómo te llamas. Deacon, Deacon Saint John. Vale, mira, Deacon Saint John. Si quieres que me juegue el cuello ayudándote a encontrar a cómo se llame Sarah, entonces sí, necesito que hagas algo por mí. ¡Vamos! Vale. Ten a mano esa radio. Contactaré contigo ahora. Ni sabes mi nombre, pues lo vas a saber antes de que acabemos, O'Brien. Y mantén la radio cerca. Ha estado ahí todo el tiempo, hijo de puta. Joder, tío. ¿Cuánto tengo que esperar? Hola. ¿Estás ahí, Deacon? Sí, estoy aquí. ¿De qué va esto? ¿Qué quieres ahora? Vale. He bloqueado este canal, es seguro. ¿Qué quieres? Te he enviado unas coordenadas a tu radio. Necesito que vayas a esos lugares y... ¿Qué? ¿Por qué? Tú, escucha. Hay varios grupos de negro haciendo trabajo de campo. Necesito saber qué están haciendo. ¿Por qué no preguntas? No puedo. Mira, es una larga historia y no tengo tiempo para explicártelo todo. Digamos, de mis superiores, muy superiores. Hacen muchas misiones de campo. Totas independientes. Nadie sabe lo que están haciendo los otros. El mundo se acaba y los gilipollas seguís como si nada. ¿Dónde? Te envío las coordenadas. Oh, Dios, O'Brien. Vale. Veré lo que puedo hacer. Tú, comprueba los grupos que puedas. Hay zonas de aterrizaje activas, ubicaciones de prueba... Sí, lo pillo. Pero será mejor que tengas algo para mí, O'Brien. Sí, sí, lo pillo. Espera. Errante. O'Brien. Sí, estoy. ¿Qué quieres? El alicuantro va hacia tu posición. Tienes que seguirlo. ¿Seguirlo? ¿Por? Tú, no lo pierdas. Dios, vale, vale. ¿Qué ocurre, O'Brien? ¿Por qué estoy en la mierda persiguiendo de helicópteros? Su destino es secreto. Tengo bloqueado el acceso. No tengo las coordenadas de la aterrizaje. Tienes que seguirlos. Dios, ¿no tenéis satélites espía o mierdas así? No, que yo pueda usar, no. Te lo he dicho, O'Brien. Tienes bloqueado, sí, te oigo. No, los pierdas. Venga, que no se adelanten mucho. Eh, es más despacio. O'Brien, ya aterrizan. Vale. Tengo sus coordenadas a través de tu radio. Mejor acércate a mí. ¿Quién? Acuérdate. No pueden verte. O'Brien, estoy aquí. ¿Qué quieres que haga? Cada unidad de investigación tiene un científico, ojo, descontado por matones. Tienes que acercarte al investigador. El administrador del equipo funda está asignado al canal que usamos para grabar datos. Grabaré todo lo que hagan. Vale. ¿Quieres que espíe una zona de aterrizaje llena de soldados armados con peblar y que disparan en el acto para cotillear a un capullo con un protector de bolsillo? ¿En serio? Tengo un puto doctorado, gilipollas. Sí, doctor en mierdas. He comprobado todas las asignaciones. ¿Javier, tienes los rastreadores que me di? Oh, iba a venderlos, pero la mayoría no tenemos acceso a satélites. Sí, sabía. Nos iremos a... Coloca uno en el helicóptero. Casi todas estas misiones incluyen paradas que no se registran. Quiero averiguar a dónde van a ir. O'Brien. Ni preguntes. Ya estoy investigando los registros que tenemos sobre dónde llevaron a los evacuados. Corto. ¿Qué hora es? Y la batería... ¿Qué cojones estáis haciendo aquí? ¿Al fin ha oído eso? Espero que tengamos combustible para volver. Hoy llevamos mucho trote. El combustible es el menor problema estando en tierra. Concéntrate. ¿Cuánto crees que nos queda? Ni idea. Te acabaremos cuando el doctor lo diga. No era mi turno en la lista de trabajos. Ya. Seguro que preferirías estar en las cuevas de él, con un tiempo de genio, luego hasta la rodilla. ¿Cómo te sientes? Parece que hay. Sí, el mismo cielo todos los días. Bien. He oído algo. Estamos tardando la vida. No sé. Eso es mucho tiempo. Nota de cambio 207. Al comprobar las trampas en el sitio 14 alfa, confirmamos un gran sujeto varón. Con una mutación de albinismo. Sujeto con carencia de pigmentación esperada y ojos rojitos. La masa muscular parece un 40% mayor que en sujetos normales. ¿Cómo los llamo? ¿Válidos? Bueno, existen. Aunque este sea el tercer sujeto que hemos podido estudiar. Como hemos dicho, su fuerza y habilidad para absorber daño los hace extremadamente peligrosos de abordar. Hemos anotado en otros informes que se han avistado unos mil en esta zona. Sea lo que sea lo que causa la mutación, se extiende con rapidez. ¿Hay algo por ahí? He oído algo. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Te diré lo que pasa. Tus chicos estaban sacándole las tripas a un engendro vivo. No son mis chicos. Mi capacidad. ¿No eres un... ¿Cómo os debéis llamar? Errantes. ¿No matáis infectados por dinero o con lo que sea que hacéis? ¿Trueques? Sí, mato engendros. Pero no los rajo mientras siguen vivos y escucho cómo gritan. ¿Alguien ahora? ¿Tienes mis datos? Sí, tengo tus datos. Vale, pues voy a subirlos. Ya te diré algo. Corto. ¿O'Brien? 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 Joder, otra vez igual. O'Brien, dime algo. Mierda, ya contestará a su Brian. Cupas, un campamento. Los hijos de puta que han estado teniendo emboscadas. ¿No? Esto en Radio Oregón Libre. La verdad, os harán libres. Ven a informaros de seis guajas y dos heridos en mi campamento esta semana. Y no por culpa de la mierda habitual, no. No por culpa de esos putos en cócteos. Todo aquello de lo que os he estado advirtiendo va a convertirse en realidad. Esos aparatos aterrizaron y se mentiraron a un partido de hombres y mujeres que oritaban e imploraban piedad. Ciudadanos de este país los liquidaron. Especial, yo acabaré de que me han estado haciendo. Vale, tiene que ser. Mierda, esta tampoco será la última vez que sabremos de ellos. Tiene que estar por aquí. Aquellos que se atrevieron a sobrevivir y joderles los planes. Nos están matando. Para que por fin puedan salir de sus madrigueras. Estad atentos, compañeros. Y vigilar los tiros. Aquí Mark Obland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Bueno, no hay miedo. Están aquí mismo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. ¿Dónde estás, niña? Vale, ¿cómo cojones voy a entrar? Lisa, ¿dónde estás? Acá licando. Me cago en todo. Tiene que estar por aquí cerca. Por aquí, sí. Vamos allá. Aquí dentro. No hay miedo. Ha sido fácil. ¿Esta es la letra de Lisa? Quiero olvidar. Parece algo que ella escribiría. Chatarra. Sí. ¡Aparta! ¡Aparta! ¿Qué? No he sido por acá. ¡Pyret! 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 ¡Gracias! 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 No me jodas, Adi. Te he preguntado que cómo está. Estoy bien, estoy bien. No muy bien. Coño, qué frío. Pero los antibióticos... No basta. Espera, dijiste que si yo... Dice que lo intentaríamos. Ahora solo queda esperar. Esperar. ¿Sabes que hay algo que puedo hacer para arreglarlo? ¿Puedo qué? Sé que quieres destrozar algo. Tienes esa mirada en los ojos, ¿sabes qué? Hazlo si quieres, pero hazlo fuera de aquí. Adi, puedo... Escucha. No hay nada más que puedas hacer. Por favor, vete a casa. Vete a casa, Dicón. ¡Dic! ¡Dic! Bueno, ¿sobrevivirá? Sí, esquizo. Se pondrá bien. Necesita unos días. Ven conmigo al albergue. Quiero enseñarte algo. Estoy ocupado. Me juego el pellejo. Confía en mí. Es algo que quieres ver. Tú, escucha. Hace unos meses apareció un negante contando locuras. Dijo que trabajaba en el aeropuerto. Estaba en la pista en Fairwell cuando pasó todo. Una noche, esperaban un vuelo de Portland, pero no apareció. El avión llevaba material de Cruz Roja. ¿La Cruz Roja? Sí. Sí. ¿Entiendes? Medicinas y movidas. Un cargamento entero. Igual incluso algunos de esos anti lo que coño sean. Antibióticos. Sí, 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 sí. Mierda de esa. Pues eso. Vale, un errante. Trabaja en la torre de control y de repente un avión desaparece del radar. Uf. Ahora lo ves. Ahora no. Justo por... Aquí. Al sur del Monte Washington. Eso es lo que dijo. Cayó intacto. Se estrelló de forma controlada. Pudieron oír como el piloto se desangraba en el suelo porque se partió la pelvis. Vale, así que no has enviado a nadie a buscarlo. No. ¿Por qué no? Porque el viejo no quiere. ¿Iron Mike? ¿Por qué? Ah, vale. Los Rip. Las cazas al vuelo. Todo al oeste de Iron Ridge. Pertenece a Carlos y a su feliz pandilla de engendrillas calvoroceros. Si vas aquí y te pillan, te toca correr hacia el norte. O si no, el pacto de Iron Mike con los Rip. Shhh. Vale, lo pillo, lo pillo. Deja que te pregunte una cosa. ¿Por qué me lo cuentas? Eh, quieto ahí. Primero, no te he contado una mierda. No lo olvides. Segundo, eres un puto errante. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguirte como si fuera tu putita? ¿Evitar que te metas en líos? Capello. Tengo cosas que hacer. Solo eres un tipo normal y legal, ¿verdad, Esquizo? Solo intento seguir con vida. Como todos. Eh. Hago lo que tengo que hacer. Sobrevivir. Es lo que queda. ¿Me entiendes? Te entiendo, Esquizo. Ten cerca la radio. Te diré algo. Sí, es que eso siempre contamos contigo. Mierda. Ahora, ¿qué? Cualquier cosa es mejor que quedarse aquí.